¿Cómo estás Sebastián? Buenas tardes. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien. Un poco ronco nomás porque he estado cantando un poco y se me ha puesto un poco ronco. Se ve que no sirvo para cantar sino para cocinar. Y dando muchas notas también porque te he visto por todos lados. Hoy te viene el noticiero, por ejemplo, también hablando mucho del fenómeno de lo que es el establo y también de las ventas de fin de año que son un clásico a la hora de elegir los pelús. Bueno, hoy vamos a hablar de eso un poquito. Hicimos un plato de una picaña que es preciada con cuatro horas de horno con una tortilla de papa que está buenísimo, muy simple para hacer en su casa pero está buenísimo. Obviamente, si no querés cocinar en tu casa, ya sabés a dónde venir y acá vas a conseguir la comida sin hacer ningún esfuerzo. Recordemos que ustedes tienen un menú diario, un menú ejecutivo ¿Cuánto cuesta? ¿220 pesos? ¿260 pesos? ¿260 pesos? Este es el menú de hoy que teníamos. ¿Y cuál es el plato de hoy? ¿Esa picaña? Esa picaña, exactamente. Uy, qué rico. Y a ver, ¿la vemos cómo se hace la picaña? Y después la comentamos. Dale. Hoy vamos a hacer un plato súper exquisito, el menú del día de el establo carnicería. ¿De qué va a costar? Vamos a hacer una picaña preciada con una tortilla de papa súper sabrosa. ¿Qué vamos a hacer primero? Acá tenemos la entraña. A la entraña la vamos a acuchillar, por decirlo de alguna forma, de los dos lados. Esto va a hacer que penetren los jugos, que se aternice y quede mucho más rica. Luego lo vamos a poner en una fuente apta para horno. Vamos a agarrar un poco de cebolla. La vamos a cortar en juliana, medio gruesa. La vamos a poner arriba y en rodajas la zanahoria. Lo que vamos a hacer ahora después de esto, vamos a ir al fuego en una sartén. Fuego bien caliente, un poquito de aceite. Finalmente vamos a cocinar todo, a sellar nuestras verduras y carne. Luego vamos a tirarlo al horno con un poco de caldo. Para nuestra guarnición vamos a hacer unas papas cubo que vayan al horno o fritas en su ocasión. A mí me gusta que siempre queden al horno porque quedan mucho más secas. Porque al enfriarse las cosas fritas, pueden llegar a hacer que después tengan más humedad. Le vamos a cortar cebolla, vamos a saltearlas bien. Luego le incorporamos la papa para que ahí sí se humedejan, pero se van a humedecer de los jugos de la cebolla. Vamos a poner sal y acá es lo que tengo esto. Luego vamos a incorporarle a esta cantidad tres huevos. Vamos a mezclar y por último vamos a azonar con sal y pimienta. Lo vamos a dejar reposar alrededor de cinco minutos y luego con una sartén con aceite bien caliente vamos a sellarlo y cocinarlo suavemente. Bueno, como les había dicho, lo primero que voy a tirar son las verduritas para que se vayan cocinando. Poco a poco vayan dorando, desprendiendo todo su sabor, todos sus azúcares para que nuestra carne quede súper rica. No nos vamos a olvidar de la sal y arriba ya le vamos tirando la picaña para que vaya desgrasándose y tomando color. Le vamos a tirar sal y lo vamos a dejar dorar bien de los dos lados. Bueno, acá estamos con la sartén bien caliente para hacer nuestra tortilla. Sartén chiquitita para hacer una porción o dos. Tengo el aceite que sea de girasol y mucha temperatura para después bajarla cuando le ponga nuestras papas. Voy a distribuirla bien. Hay dos técnicas para hacer esta tortilla. Una, que es que meto todo y lo hago suavecito y otra, que empiezo a cocinar el huevo, donde lo voy a empezar a dar vuelta. Se va a empezar a coagular y después desparramos bien. Entonces la cocción del huevo se va a hacer más rápido y va a quedar una excelente tortilla babé como a varios nos gustan comer. Bueno, ahora ya estamos. Ya tomo color la zanahoria, la cebolla, nuestra carne, están caramelizando todos sus azúcares y obviamente tomando todo el sabor correspondiente para meterle el caldo de verdura y de carne que tengo ya preparado con un vasito de vino tinto. Lo que vamos a hacer, lo vamos a llegar a hervor, luego lo vamos a poner dentro de una fuente y lo vamos a tapar con papel aluminio. Eso va a ir al horno bajo, 160 grados, aproximadamente por 3 horas. Luego van a ver los resultados. Tenemos la tortilla bien rica, bien hecha. Nuestra carne, nuestra picaña que se desarma totalmente. Y ahora vamos a proceder a emplatarlo. Primero, es grande la tortilla, la voy a cortar en 4 y voy a empezar a ponerla en nuestro plato. Como una fuente, la voy a poner en 3 como para lucir cada pedazo de carne. Acá tenemos nuestros 3 pedacitos de carne. De tortilla, vamos a cortar nuestras 3 porciones de carne. Si te acercás un poquito con la cámara, miren, con la parte de atrás del cuchillo le voy a dar, miren como se desarma la carne. Esto lo logramos con una cocción lenta, a fuego bajo, con un poquito de medio líquido y dándolo vuelta a cada 15 a 20 minutos. Así que bueno gente, espero que les haya gustado, que puedan disfrutar en sus casas de esto. Y si no, ya saben, acá en el establo hacemos menú del día, hacemos menú ejecutivo, hacemos menú para fiestas. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Mirá qué pinta tiene eso. Y qué simple parece por otro lado de hacer. Lleva su tiempo, pero no tanta técnica, algunos secretitos. Debo confesar, por ejemplo, que me entusiasma, me parece fácil de hacer. El secreto aquel que dijiste del aceite con ajo, les reitero, háganlo porque está buenísimo, sirve para todo. Ahí vi que no lo usaste todavía, pero igualmente tiene el sabor de la cebolla, por ejemplo, eso, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco también para no ser tan monótono, por ahí lo cambio acá. Yo en mi casa lo vivo usando, como te dije. Pero bueno, viste, por ahí hay personas que tampoco les gusta el najo, entonces voy variando uno sí, uno no. Pero como te digo, más que nada es un perfume lo que le entrega la carne o el plato, más que otra cosa. Porque esa carne no está tan condimentada, ¿no le pusiste nada en especial? No, 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 no. Solamente caldos y verduras, lo que vos viste ahí en el... y un poquito de vino. ¿Y el colorcito ese qué se lo da? ¿El vino y el caldo? Claro, el vino y el caldo. Y aparte, esa es una reducción de todos los jugos de la carne que van desprendiendo también. Entonces eso queda como una especie de milagas o jugo de carne, también se le llama, que queda muy rico como acompañar como una salsita en el plato. Y reivindiquemos el tema de la tortilla de papas, que no es tan fácil hacer una buena tortilla de papas. Ese es un método que lleva un poquito más de tiempo, pero me parece que te asegura una buena consistencia. Sí, una buena consistencia. Aparte, lo mejor y lo ideal siempre es hacerlo en una sartén ateflonada. Claro. Con eso, digamos, te salvás. Igualmente se puede hacer en cualquiera. Pero si vos lo haces despacio, directamente... Y bueno, la técnica, viste, que yo uso, que la salteé un poquito antes, entonces ya se va coagulando y es mucho más fácil después. Seguro. Sebastián, bueno, andá, descansá la voz porque ya no te da para más y que la gente disfrute de... o seguir cocinando, pero sin hablar. Y que la gente disfrute de los platos que puede pasar a buscar al mediodía y a la noche y que intente hacer también su propia versión de esta picaña riquísima en cocción lenta con tortilla de papas. Igualmente, solamente quería hacerte acordar y a la gente que a partir de ya esta semana van a estar los menús para fin de año que lo van a poder ver en el Instagram o en las redes sociales que son tipo para despedida de amigos con sabuchito, con salsa, tipo la pata de cerdo, carne de mechada o tenemos dos menús como plato principal para Navidad o Año Nuevo. Bueno, te propongo que la semana que viene en vez de cocinar en vivo nos muestres las opciones de platos que ustedes van a preparar y que se vayan inspirando ya que vamos a estar a una semana de la llegada de la Navidad. Un beso grande a todos. Muchas gracias.